No me contaron mucho, Voltec. Solo asegurarte de que no me guste. Solo asegurarte de que todos rellenaban sus formularios. Se suponía que iba a ganar un juego de cuchillos. No lo tenemos perfecta todavía, pero sobrevivimos. A no ser que nos encontremos con alguien armado en una brigada, creo que podemos irnos. A no ser que nos encontremos con alguien armado en una brigada, ¿no crees? Son increíbles las cosas que haces con solo dos manos. Lo único mejor que pillarse un pedo es pelearse con alguien, ¿no crees? Es este. Debo disculparme por los extraños ruidos que emito. Son inherentes a mi condición mecánica. Es todo un placer servirle, señor. Sí, es que casi todo el mundo ataca con armas de energía. Ahí ya está el punto. Creo que me voy a deshacer de... De la 01, ¿eh? Mira, no lo voy a hacer simplemente por... O sea, me la voy a dejar... Simplemente para que alguien tenga, de repente... Una de estas. No, ni siquiera para cuando me ataquen que esta gente tenga servo. Vamos a empezar. ионos. No lo voy a dejar de... No, ni siquiera. No sabemos nada, ni siquiera para que una persona. No puedotedrarnos nada, pero la gente... Y, ese es el tren que está bien. … ¡Suscríbete al canal! ¿Lo quieres? Yo te lo doy ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Despite que te vas a acercar a ti! ¡Y tuveme! ¡Y tuveme! ¡Y tuveme! ¡Es una vez más bien! Baja... Investigación distrubida. ¿Por qué no voy a ir? ... ¡Aquí es una joven distrubida! Tu 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 venga, todo el mundo a morir ¡Destroyanlos, tomando casualidades! ¡América! ¡América! Ok, no te preocupes, tío ¿Cómo? Eh... ¿Y eso? ¿Ha pasado algo? O sea, a ver, algo ha pasado por cojones, ¿no? Pero... ... O sea, a ver, algo ha pasado por... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Hola Hola ¡Excelente! Oiga Pues... Ya os contará Supongo O al menos sería lo más común Para eso de no preocupar al resto No me quiero reír pero... Pero es que tal cual lo has dicho me ha hecho cierta gracia El chorrito No me voy a dejar que me deje Pero no me voy a dejar que me hagan Es que hay algo por hacer ¿Se puede llevar algo por hacer? No hay algo por hacer No hay algo por hacer ¿Se puede llevar algo por hacer? No hay algo por hacer Ah, vale Vale. ¿Puedes morir? Sí, podía morir. ¿Quién es ese hombre? Pues... Claro, yo... Yo lo peor Lo peor de todo es que dije Bueno, pues si hoy no No quedamos Supongo que aprovecharé Y... Me quitaré lo máximo Posible y de repente Me dices... ¡Chale! ¡Easy! Y yo digo... Y yo en plan... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pero ahora yo quiero al lado Y no tengo al lado Ya no Ya Vale Ese soy yo Que coño Pues de hecho Aquí tienes también postre Que te he guardado ¿Quién? ¿Quién qué? Creo que hay alguien ahí fuera Final del camino Es que se comió Se comió dulce hoy Y te guardo un poquito Pero... Pero... Pues no... Pues no hablaras de mí, ¿sabes? Porque yo me refería literalmente a un postre Las tijeras ¿Qué estás pasando aquí arriba? Vale Oli... ¿Tú eres padre? Hola Compro y vendo Enseña todo lo que tengas Y quizá podamos hacer un trato Vamos a ver lo que tienes ¿Quién? 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 Vale 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde se supone que está...? No, pues estafarme a estafar. ¿Dónde está mi servo? 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 No me preocupa, ¿no? Pero yo que sé, está feo, ¿no? ¿Puedo entrar aquí? ¿Esto qué es? ¿Cómo es...? Por la puerta no puedo entrar, desde luego. ¿Cómo se entra aquí? ¿Cuál es nada? ¿Cuál es el chico? ¿Cuál es el chico? ¿Cuál es el chico? ¿Cuál es el chico?